Frente a este recurso extraordinario presentado por Custet Chambi y por Galeano, nosotros estamos planteándonos de pie y trabajando. Entonces nosotros estamos denunciando a Custet Chambi como que está interfiriendo con la verdad. Y en una situación, como ven, Julieta no está presente, Julieta está en un estado de salud, está convalesciente, su salud año a año durante estos ocho años se ha agravado. Es difícil sostenerse en esta lucha y es importante que la comunidad sepa los términos judiciales que están llevando adelante. Por eso quisiera que Julia hable acerca de este recurso extraordinario presentado y de la respuesta que nosotros vamos a dar ante la justicia. La presentación la vamos a hacer mañana en la mañana, si es que Julieta se encuentra en condiciones. El vencimiento conforme el traslado que se nos dio a nosotros fue el día 18 de mayo. Tenemos 10 días para presentar respuesta ante el Superior Tribunal de los recursos de los defensores. Seguramente las contrataciones están listas. Necesitamos la firma de Julieta, pero que Julieta no está en condiciones. Luego el Superior Tribunal deberá decidir si admite o deniega los recursos presentados por los defensores. Atendiendo a la magnitud de esta causa, lo que esperamos del Superior Tribunal, más allá del buen trato que hemos recibido con la presentación de esta nueva letrada, tanto en la Cámara como en el Superior Tribunal, seguramente van a expedirse de manera rápida y oportuna porque esta causa la merita. Porque no solo estamos pidiendo, se rechaza el recurso extraordinario como lo haría cualquiera, estamos pidiendo la ejecución de la sentencia. Esperamos que el Superior Tribunal resolva rápido. En el caso de que se vaya a la Corte Suprema, no hay un plazo determinado. Pero instaremos las instancias procesales necesarias a fin de lograr que se expida lo más pronto posible. Y si no, iremos ante la Corte Interamericana. Ellos argumentaron que la campera había sido plantada, que la policía tenía responsabilidades, que había funcionarios judiciales. Eso es lo que dice Carrasco en casación. Yo les pido a los tres, a Carrasco, a Morales Toledo, a Belén Barrientos, que si saben algo, que si aún guardan algo. Yo sé que ellos han hecho muchas denuncias. No son suficientes. Necesitamos pruebas. Por favor, este es el momento. Este es el momento. Esta familia no quiere cabeza de nadie. No quiere venganza. Quiere verdad. Hasta aquí la verdad no ha aparecido. Entonces, también apelamos a la comunidad. Que usted, que usted desista de ir a la Corte Suprema. Por favor, que usted desista de ir a la Corte Suprema. Usted es una funcionaria pública. Nos merece respeto a nosotros, a los ciudadanos y, sobre todo, a las familias de víctimas. Julieta va con su hijo muerto, golpeando puertas. No lo ha podido enterrar. Y es responsabilidad de esta justicia y de estos funcionarios. Y eso, sépanlo, los voy a hacer cargo de lo que pase con Julieta. Los voy a hacer cargo uno a uno. Desde Zagari, a Reusi, a Piccinini, el Consejo de la Magistratura. Ahora, acelere, acelere. Estamos esperando que se expidan. Zagari y Reusi deben ser condenados por sus inacciones. Basta de jueces que hacen lo que quieren con nosotros. Están ahí, cobran un sueldo abultado que pagamos todos los ciudadanos. Respondan por los que menos tienen. Los jóvenes, los pobres. Estén para ellos. Estén para las víctimas. Y dejen de poner... Porque si usted le quiere ganar esta estrategia, quiere argumentar esta estrategia para ganar, le quiere ganar a una madre. Le quiere ganar a una madre que le mataron a su hijo. Que usted, por favor, ¿qué es lo que quiere hacer? Dedíquese a cosas más importantes, por favor. Y permita que avancemos hacia la verdad. Vayamos juntas. Vayamos juntas. Que usted, usted que dijo también que la campera fue plantada. Que hay graves falencias en esa prueba. Bueno, veámosla. Veámosla. Vamos juntas. No, no te pongas que usted en el camino de Julieta. Por favor. Lo mismo le digo al Superior Tribunal. Ejecute. Ejecute. Queremos debate, queremos juicio. No queremos venganza. Queremos verdad. Sepan que estamos de pie. Sepan que Julieta aún, cuando se ponga mejor, mañana se va a levantar. Y va a ir al Superior Tribunal de Justicia a firmar, ¿sí? Todo lo que tiene que firmar. Porque es una mamá que vive con la memoria de su hijo. Y ahí está la fuerza. Sepan que Julieta aún, cuando se ponga mejor,